Te pido Señor que hables a nuestros corazones Señor, que necesitamos de Ti Señor, necesitamos de Ti Señor como aquel sediento en el desierto Señor, que Tu Palabra sea la que nos llena esta mañana y nos da la sabiduría y nos abre nuestros ojos Señor para ver cada vez mejor Tu Palabra Señor, te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hermanos pueden tomar asiento Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!